El grupo de los contraltos. El otro día os he explicado algunos pasos de la coreografía avanzando y retrocediendo. Nos olvidamos de eso y nos quedamos con los pasos de hoy. Importante, sobre todo, cuando miramos al público también sonreír. El grupo de los contraltos. El grupo de los contraltos.